Música Punto mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mi sueño Punto mi corazón, dejará de latir Punto mi corazón, ya no tienes dueño Me tengo de asustar Un corazón que tenga muy feliz lo deseo Punto mi corazón, dejará de latir Punto mi corazón, ya no tienes dueño Música Ya no podré cantar, ya no tienes dueño Siempre voy a llorar sin consuelo Punto mi corazón, dejará de latir Punto mi corazón, ya no tienes dueño Me tengo de asustar Un corazón que tenga muy feliz lo deseo Punto mi corazón, dejará de latir Punto mi corazón, ya no tienes dueño Música 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 Me lo podré cantar, más por mi corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Punto mi corazón, dejará de latir Punto mi corazón, dejará de latir Punto mi corazón, ya no tienes dueño Y te podrás buscar Un corazón que tenga muy feliz lo deseo Punto mi corazón, dejará de latir Punto mi corazón, ya no tienes dueño Y así bonito, seguimos, seguimos Música Yo tengo una borra que es muy orejona Que está chiquita y tenga parte pasiva Y tienes la buena mirada que tenga Y a veces rebota el malito que tenga Y tienes la misma mirada que tú Y a veces rebota el malito que tú Música 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 Música